El mundo entero es decisión del gobierno de Holanda que está cuestionable. De que ya viernes y semana pasada, Hugo Carvajal no estaba de goza de inmunidad, pero ya domingo el ministro Franz Temermans de Relaciones Exteriores afirma una decisión contrario a ninguna que su mes un departamento no toma. Es decisión no voy a permitir que un sospechoso de justicia americano por salir libre y llegue a su país sin problema. El ministerio público de Aruba porta tranquilo que no hay sin trabajo. El problema de Holanda que cambió la decisión de Ribanos ante el ribón de domingo. El problema es que el ministro de Reyes Exteriores afirma la decisión de Ribanos ante el ribón de domingo. Y eso le da a un nuevo punto. Es una sorpresa, pero bueno, es un punto que es el ministro de Reyes Exteriores oficial. El ministro de Reyes Exteriores afirma la decisión de Ribanos ante el ribón de domingo. El ministro de Reyes Exteriores afirma la decisión de Ribanos ante el ribón de domingo. En dat verzoek dat hebben we in behandeling genomen en ik heb toen een bevel als waarnemend procureur-generaal heb ik toen een bevel genomen om hem voorlopig aan te houden zodat de politie die aanhouding kon gaan verrichten. Op 4 juli is hij toen niet verschenen. Op 23 juli is hij toen wel verschenen op Aruba. Toen is hij aangehouden en vanaf dat moment is hij vastverzet. Bij die aanhouding bleek hij uiteindelijk een diplomatiek paspoort te laten zien. Para Aruba is de situasioon de masche difícil voor de aornos in een relasjoon paddrecht met Amerika. Noges partner economisch is belangrijk, especialmente voor het turisme. Zij is de vanaf dat niet informatie van de venezolans. In het moment dat we hier zijn, we hebben de conclusie ook dat we hier zijn, 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 dat we hier zijn. en libertad. Nos hagan, claro, el partido casi petición para el detención aquí de otro país, y en el caso de que el partido tenga tratado con la América, nos hagan reacción que, en todo caso, no está solamente desapuntado de lo que ha tomado lugar aquí, y nos queda, claro, en abrir, en explicar de nuestra banda cuando llegan a la conclusión aquí. Es aquí, en la mitad de Bisa, y en Holanda, en el ámbito, es una obligación de la partida del partido que tiene el tratamiento, es una obligación también de París y Ruba, en Holanda, confirmación también, por el hecho, con personas diplomáticas o no, es una obligación de balance de zaken, y si es algo de reino, y si nos hagan ofrecer, y si no han declarado ahora aquí, con la Sina, siendo que la Sina es un sistema bastante diferente, nos hagan a la cuestión tampoco, y no se llega a la conclusión, y la decisión que no se llega ahora aquí. Un costo seguro, no tiene duda, aquí con decisión política en Holanda, está afectando el manejo de justicia de gente en el reino, y con efecto, con investigación grande en América. Cualquier gente lo piensa, con interés económico, prevalece a aquello para el combatimiento de crimen internacional. Volver a mí, no hay nada, no hay nada, pero esto es una situación única. a mí de patrick pascal para a tv canal 25 o carvaldo buscaba gobierno americano desde año 2008 acaba y está aparecer en un listo de nombran pisa buscaba justicia americano está consciente que si llega a américa probablemente él no mira venezuela nunca más que decisión a que word y holanda él no por mira ni arruba pero tampoco ningún otro país de reino la 10 nunca más tampoco va sobra a declarar persona no grata